Bueno, ahora vamos con Talina Fernández y es que la revista TV Notas afirma en su publicación de hoy que Talina Fernández económicamente sigue batallando. Tú recuerdas que cuando antes de llamarla para el programa Sale el Sol, ella misma había revelado tener fuertes problemas económicos y decía estoy desempleada, lo cual era simplemente alucinante para todos. ¿Por qué? Porque siendo una mujer con la cultura que tiene, con el carisma que tiene, la experiencia en pantalla, era imperdonable que ningún programa de televisión se interesara por ella, ¿no? Teniendo esta cantidad de anécdotas que te las cuenta tan ricas, ¿no? Con tanto contenido siempre al hablar, como bien le dicen la dama del buen decir. Y todos decíamos no, 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 es posible. Finalmente Andrés Tobar, productor de Sale el Sol, la rescata por ya decirlo de alguna forma y la invita al programa. Y ahora ya está ahí y mira, en plena pandemia se puso en riesgo, pero pues hay que salir por la chuleta. Y ella tenía que salir a por la chuleta, tenía que salir por el dinero para poder subsistir, ¿no? Y lo hizo. Afortunadamente no se ha contagiado. Y eso que ha estado toda la pandemia haciendo programa de televisión, donde van invitados y donde casi se han contagiado la mayoría, ¿no? Pero bueno, ella ya ha estado ahí. Y entonces ahora lo que se dice es que si le pagan, obviamente le pagan bien, pero no lo suficiente para, supongo, en la zona en la que vive los recibos de su casa deben de ser altos, porque es una mujer que siempre ha vivido en casas muy grandes, ¿no? ¿Tú te acuerdas que vivía en una casa que es tan grande que se dividió en dos, ¿no? Ajá. Una parte la tenía Mariana y otra parte la tenía ella. Y entonces, según se cuenta, pues sí, está batallando económicamente y ha llegado a tomar la decisión de subastar, porque ella viajó mucho, ha viajado mucho. Entonces siempre que viajaba traía, no, 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 cosas y cosas y cosas. A mí lo que se me hace raro es que se acaba de ir de vacaciones. Alguien que estaba en la, bueno, como dice Tebenotas, ¿no? Que estaba tallándole, no se va de vacaciones. ¿Pero dónde se fue? En ese mismo, creo que a una playa. ¿Pero no sería en Acapulco donde tiene una casa? Ah, pues no. Según Tebenotas tiene dos casas, una en Acapulco y una en la Ciudad de México. Bueno, no creo que se haya ido muy lejos, ¿no? Por la pandemia. Y no las quiere vender por los recuerdos que están ahí. Ah, bueno, a lo mejor está ahí. Pero bueno, al final a lo mejor sí le convendría venderla y irse a un departamento... ...más modesto y sobre todo para que ella pueda tener ese efectivo, ¿no? Porque al final está canijo, está canijo estar en esta crisis donde se supone que va a subastar... ...que cuadros, va a subastar una vajilla carísima de, ya sabes, va a subastar varias cosas que parte de su ropa... ...y con eso piensa recuperar un poco el dinero que en este momento no tiene. Ahora ya ves que también se ha dicho que los hijos, ¿no? No le ayudan y que más bien le quitan. Entonces también ese ha sido un problema, tal vez. Bueno, Talina Fernández, pues, económicamente batallando según la revista Tebenotas. Que se muda de un departamento, dice Corazoncita Full, bueno, pero es que las señoras son muy apegadas a... Pues es que ahí vivió Mariana. Claro, también los recuerdos cuentan. A ver, hay que entender eso, a los señores, a veces, ¿a poco no es la frase que te dicen siempre los abuelos o los papás? De mi casa no me sacas. Ajá, claro. De mi casa no me sacas. Pues es como su mundo, es como, es como quitarle su mundo. Yo cuando a Tomás le quito la cobija, bueno, por eso me mordió. Ya salió el peine. Sí. ¿Qué le hiciste? Es que es su pequeño mundito. ¿Y qué le hiciste? Suyo de él. Y le quité la cobija. Me voy a sentir aquí como del Ministerio Público. A ver, joven, ¿qué le hizo usted a Tomás? Pero es que no se la quité, estaba jugando con él y él pensó que se la iba a quitar y... ¡Tarax! Que le... Que dijo, a mí no me quites mi cobija, esperencito. Que me dio el mordidón. Entonces así las señoras y los señores, ¿no? A sus recuerdos, a su mundo, ¿qué es lo que tienen? Dice Esperanza Ocampo. Buenos días, Alex. Y producer, gracias a la pandemia. Los conocí, los sigo en vivo, aunque casi nunca comento, siempre doy mi like. Gracias, Esperanza. Qué bonito. Es que, mira, yo lo acabo de vivir. Me acabo de mudar de casa después de 25 años de vivir en esa casa. Tú no sabes, o sea, emocionalmente lo que representó. Sí, te... O sea, hubo una, como a la tercera noche, de repente despierto y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Oye, sí es cierto, no había caído en cuenta de eso, que tú nunca habías salido de tu casa. Pues... Yo sí he sido un vago y cada vez que me cambio me vale, ¿y cuál recuerdo, cuál nada? Agarro mis tres tristes chivas y vámonos. Pero tú 25 años ahí sí estás. 25 años en donde vivió mi mamá, evidentemente, ¿no? Grandes recuerdos. Y de repente sí, es un golpe emocional durísimo. Durísimo. Te lo digo de verdad. Me desperté un día y dije, ¿en dónde estoy? Literal. 25 años viviendo en el mismo lugar, ¿no? Claro. Entonces yo no me imagino Talina Fernández, ¿no? ¿Y ya te climataste a tu nuevo hogar o todavía no? En esa sando, pero... Serena sando. De por sí que uno está loquillo. Que fue en defensa propia y ya salió el peine, dice, Mare, no, yo pensaba que estaba jugando. Fue en defensa propia. Sí, pues es que sea... Bueno, los perritos son muy territoriales. Claro, y los chihuahuas más. Si hay algún perro que se cree Doberman, ese es el chihuahua. Ahí como lo ven de chiquito. Ay, dice aquí Alex y produce, ¿verdad? Que Victoria Rufo va a ser un vencer el odio. No. No, ya va a ser Corona de Lágrimas 2. Que estoy como el chavo, me llevo mis triques en un palo. Dice... Lo hiciste a la... Dicen aquí que al mudarse de la casa se vive un duelo. Exacto, entonces imagínate, bueno, tú tenías 25 años viviendo ahí, pero Tarina Fernández ¿Cuántos años tiene viviendo en su casa? Y todos los recuerdos, ¿no? Su hija, sus hijos, sus parejas. Sí. Toda su vida está ahí. Claro. Es como un álbum de fotos, ¿no? Que vas viendo y mira, aquí estaba en no sé dónde, en la cocina haciendo chicharrones y con mi mamá, bueno. ¿Por qué te cambiaste, Alexito? Pregunta Elena Huerta. Ay, esa pregunta es muy fuerte. No, no, no. Aquí estamos en las revelaciones ahora, así que dándole consejitos a Talina, pues ahora empiece por tu... Esa pregunta es muy fuerte. ¿Por qué? ¿A poco sí era muy dramática la cosa? Porque mi situación con la familia nunca ha sido lo mejor después de la muerte de mi mamá. Entonces, ¿no fue por eso? Pues, no, realmente, o sea, viene de... O sea, si yo fuera muy feliz en esa casa, yo creo que allí seguiría la, no sé, la renovaría para cambiar cosas, para cambiar la estructura, pero de repente, pues sí, y lo digo públicamente porque yo soy muy claro y muy honesto, o sea, a raíz de la muerte de mi mamá, la verdad es que hubo muchos momentos en los que mi familia no me la puso fácil y que no ha sido sencillo. Lo que pasa es que hay que aclarar, no, tu familia vive cerca de tu casa. Exactamente. Al lado. Al lado. Entonces, por eso. Y cuando vayas a visitar allá, te van a caer. No, yo estoy diciendo la verdad, nada más que la verdad. Y solo la verdad. Bueno. Bueno, vamos a... Las confesiones de Alexito, dicen por acá Luisillo Landeros. Ya ven que hubo entrevista con el buen Raymond Áviles, con Ramón Áviles. Entonces, no, y hubo muchas cosas que quedaron pendientes ahí. ¿Y cómo te fue con los vecinos? Con la familia. Por eso es la verdad. Hubo mucho reclamo, hubo mucho reclamo de que, de que porque había dicho lo que dije, ya quien vio la entrevista la vio y también tengo que ser claro. El quien vio la entrevista y conté la anécdota de mi bisabuela. Ah, hubo reclamos por contar esa anécdota, pero ¿qué quieren que cuente? ¿Que me daba de besos y caramelos? No, pues es que sí. Yo conté que me persiguió con un bastón. Tu abuela. O sea, pues si te preguntan, obvio vas a decir la verdad, eres el Alex. Pues sí. Exacto. Y si yo todos los días vengo aquí, frente a esta cámara, pedir honestidad de los famosos, el día que a mí me hacen una entrevista de semblanza, ¿qué esperan ustedes? Esperan mi verdad, diría Niurka. Que si se fue tu hermana contigo, dicen. Sí, claro. Claro, mi hermana vive conmigo. Entonces, este, entonces es muy fuerte cuando pues sí cuento que mi abuela me persiguió con el bastón, mi bisabuela. Y entonces esto indignó, pero fue una verdad. Si la verdad duele, pues lo siento mucho. Fíjate que a ti te persiguió, pero a mí mi abuelo me dio con el bastón y me desmayó. Ay, Dios mío. Pero fue un accidente. Ah, ok. Fue totalmente un accidente. Totalmente un accidente. Mi abuelo era discapacitado, o sea, usaba un bastón y no podía hablar y no sé qué. Y en una de esas estaba renegando y ya ves que con el bastón al aire quieres, porque no podía hablar. Entonces con el bastón al aire quería expresarse y estaba en una puerta y en ese momento dio el bastonazo. Iba entrando yo de cinco años, imagínate, pero después me, bueno, ya cuando crecí, mi mamá me dijo que lloró mucho porque creyó que me había matado. Fíjate. Pobrecito, pero no podía, claro, el impacto. No podía expresarse. Ahora, por ejemplo, en mi caso, pues yo y el día que me dijeron, no, pues que se indignó y alguien, bueno, varias personas se indignaron y yo decía, pues si ni conté, por ejemplo, cuando alguien de la familia me encerró en el baño o por horas para maltratarme. Oye, estamos en el momento de las. Hay que empezar. Vamos a sacar los trapos. Ahorita se va a sacar todos los traumas. Yo ya dije de mi abuelo, a ver quién más. Te digo que saqué eso y se indignan. Hubiera contado más cosas. Mira, dice Lupita, así te has de haber portado para que tu abuelita te persiguiera con el bastón. Era muy buen niño, la verdad, eh. Súper tranquilo, súper pacífico, nada que ver. Lo que pasa es que la gente, y esto es muy importante que los padres lo sepan, perdón por decirlo así, pero es muy, muy importante que los padres cuiden mucho a sus hijos y tienen que salir a trabajar que realmente lo cuida la persona que sí lo quiera. Porque cuando los padres no están y ven a ese niño medio indefenso, órale, le hacen cosas muy feas. Es cuando aplica el dicho, no, mejor solo que mala compañía. Y eso fue lo que pasó conmigo. A los seis años ya me habían maltratado todos. Como aparte, pues yo chiquillo, pues sí, soy siempre chaparrito. Y entonces vivía una cantidad de maltrato hasta que un día mi mamá dijo, mejor lo dejó solo. Pues va a estar más seguro. Porque ya está todo traumado el pobre muchacho. Entonces así las cosas. Pero bueno, después de este momento de traumas. Ja, ja, ja. No. Gracias.